La Línea FM es música, cultura, entretenimiento, deportes, verdadero servicio público. En el 100.2 de tu dial, La Línea FM, tu radio. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Estamos en tiempo de, bueno, yo pienso que de un debate que teníamos previsto realizar, pero lamentablemente se nos han caído muchos o varios de los contertulios, así que hemos optado por anularlo. Bueno, ayer me sorprende Juan Franco de la Línea 100%, diciéndome que no es justo el sistema de debate que está impuesto por la señora alcaldesa y no quiere participar. Tampoco quería sentarse con Gemaraojo porque hace unos días hubo una grabación de un programa que se emite esta noche a las 10, por cierto, en 8 de la línea de televisión, y que nos fueron invitados. Yo eso no lo sé y tampoco lo compartiría porque me imagino que es la tele la que pone las normas. Bueno, esta mañana Seferina Peño de Izquierda Unida me ha comentado que lamentablemente no va a poder venir porque sus compañeros reunidos ayer en asamblea decidieron que no vendrían. Bueno, pues que quede bien claro que yo los he invitado a todos, que estaban todos comprometidos, exceptuando el Partido Popular, que me pidió hacerlo por teléfono. Claro, pues no. Tampoco era el programa adecuado para eso. Así que sí tengo al Partido Socialista, Gemaraojo, Miguel Tornay y Javier García. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vosotros estáis de off, pero, hombre, es de educación, ¿no? Es saludable. Y evidentemente porque si queréis decir cualquier cosa durante esta hora de programa, por supuesto estáis... ¿Alguna cosilla diremos? Claro, hombre. Bueno, en principio yo tengo que lamentar, ¿no?, que se haya suspendido este debate porque he tenido una ilusión tremenda y me llevo la sorpresa de que quien se niega no es la alcaldesa, que es la que podría perder mal. Bueno, pero han ejercido un derecho y es el al no estar presente cuando no quieren, y yo se los respeto desde aquí, aunque les pueda asegurar de que este debate no habría ni a podrido ni a manipulación, porque de momento creo que se está demostrando que somos imparciales en todos los sentidos. Si no, no habríamos tenido aquí determinados partidos a lo largo de todo este tiempo. Gemaraojo, buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes. ¿No ha sido la alcaldesa que sigue siendo alcaldesa, aunque digan que no es alcaldable solo? Sí, sí, hasta el 24 soy alcaldesa y alcaldable, y a partir del 24 seré alcaldesa en funciones hasta que se constituya la nueva corporación. Y bueno, yo la verdad es que lamentarlo, porque no soy yo quien pone las normas de los programas. En el programa de televisión, es 8 Televisión, quien marca el criterio de que participen aquellos que actualmente tienen representación en el arco municipal y ahí no entra la línea 100% ni UPyD. En ese debate que se emite esta noche a las diez y media, pues tampoco quiso participar a la izquierda unida. Participó el Partido Popular, Partido Andalucista y Partido Socialista. Y yo nunca me he negado a participar en ningún debate. Además, yo creo que en este tiempo que estamos viviendo de campaña, que además yo el otro día lo comentaba, estamos teniendo una campaña muy dulce, una campaña de no agresiones que no sean la de la confrontación de ideas. O será que estábamos acostumbrados a otras campañas en el pasado que esta ya nos parece poca cosa. Y yo creo que los ciudadanos lo que esperan de nosotros es que confrontemos ideas, que presentemos nuestros programas electorales, cada uno con sus cuestiones, defendiendo lo que han hecho en estos últimos cuatro años, unos en el gobierno y otros en la oposición. Y a partir de ahí yo creo que es incluso bueno que los ciudadanos oigan, bueno, pues cuál es la diferencia de los distintos partidos políticos. Yo lamento que no hayan querido debatir conmigo, porque yo hubiese estado encantada de haber respondido todas y cada una de las cuestiones que me hubiesen hecho el resto de partidos. Tengo que decir que UPyD sí quería estar, Juan Núñez iba a estar aquí, pero yo le he pedido que por favor que no hay debate. Entonces lo dejamos para otro día, ¿no? Ya veremos a ver cómo... Yo en relación con este asunto también quería decir que a mí me parece francamente mal primero que en el debate planteado en Ocho Televisión haya partidos que tienen representación porque se dejó fuera, es cierto, porque así lo decidió quién organizaba el programa, el debate. Hubo partidos con representación en el ayuntamiento que no quisieron asistir. En ese caso el problema parece que no era el formato. No sé cuál sería, pero el formato era un formato por igual para todo el mundo y que otros partidos con representación municipal sí que aceptaron. En este caso parece que plantean problemas algunos con el formato. Para eso decirles que no lo entiendo porque, bueno, es cierto que Gema es la primera autoridad municipal, se sienta a debatir y lo único que se había establecido es un turno en el que ella primero tenía un tiempo para exponer su gestión y las cuestiones que considerara oportunas y luego otro tiempo para el resto de representantes en los que pudieran plantear, como tú bien has dicho, las cuestiones que quisieran o decir lo que quisieran porque en tu tiempo tú puedes decir lo que tú consideras más oportuno. Por tanto, por una parte para eso y para los que no tienen representación municipal, oye, pues lo entiendo menos todavía porque, bueno, son personas que, bien, se pueden presentar a unas elecciones municipales como tantos partidos que se presentan a todas las elecciones y no representan a nadie. Ahora mismo no representan a nadie. Yo creo que tienen una ventaja si se pueden sentar a hablar de cuestiones políticas ante los ciudadanos sin haber todavía validado su representación ante los linenses, ¿no? No sé, hay partidos en este, todos lo vemos cuando vamos a unas elecciones generales sobre todo y a las autonómicas partidos con los nombres más peregrinos y con los objetos de trabajo más peregrinos del mundo. ¿Y la presidenta de la Junta de Andalucía o los parlamentarios andaluces que son cabezas de lista se sientan con todo aquel solo porque se presenta? Yo pienso que no. Me parece un error, además, políticamente creo que hay que aprovechar un medio como este, que son unos micrófonos que se meten en la casa y en los negocios de la gente, que tienen sus radios puestas y, por tanto, tú puedes acercarles tus propuestas y tus ideas, ¿no? Así que, bueno. Ahora mismo en el taxi linense están oyendo ese programa porque yo entiendo que somos para todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que, ahora, Javier, si tú no te importas, me das tu opinión. Lo que pasa es que hoy no están los tiempos para despreciar, para, perdón, no despreciar, que no lo habrán hecho con esa intención, pero sí para desaprovechar una ocasión que te dan, ¿no? Es decir... Sí, pero si han aprovechado otras ocasiones. O sea, otras ocasiones cuando no ha estado la alcaldesa aquí sí que ha venido ya a debatir, ¿no? Claro, claro. Perfecto, perfecto. Es así, ¿verdad? Sí, lo han comprobado. Javier. No, yo, en el hilo de lo que decía Miguel, efectivamente, o sea, no tiene sentido. O sea, yo creo que en política hay que aprovechar todas las ocasiones que tengamos siempre para poder transmitir, para poder decir a los ciudadanos cuáles son nuestras propuestas y debatir. Y los ciudadanos quieren ver cómo se comparten esas opiniones, cómo se discuten y cómo se llegan a mejores ideas. Pero lo que no puede ser es que voy cuando no tengo enfrente a nadie que me pueda hacer oposición o que me pueda hacer otros planteamientos que, de hecho, en esta radio municipal han venido y han tenido sus espacios y lo han aprovechado perfectamente. Y yo creo que no ha habido absolutamente ningún problema ni ningún impedimento por parte, en este caso, de este equipo de gobierno. Y que ahora, cuando se le da la posibilidad de debatir previa a una cita importante para la ciudad, no lo desaprovechen. Yo creo que, bueno, no voy a decir nada más, totalmente de acuerdo en ese sentido con Miguel. Y yo creo que ahora sí... Es tiempo de... Es tiempo de escuchar a la candidata, porque yo creo que los ciudadanos tienen derecho a escuchar a los candidatos y tienen derecho a conocer qué es lo que proponen los candidatos. Y en este sentido, pues, nuestra candidata lo tenía muy claro. Muy bien, pues, yo creo que tenemos un tiempo ahora para aprovechar aquello que no se dijo y poder decirlo, o para, bueno, reincidir o incidir en aquello que es importante para el punto de vista del Partido Socialista, para que la línea lo conozca. Antes de nada, ¿a quién tengo que felicitar por este periódico, el ciudadano? Pues la verdad es que no lo sé. Hoy han empezado a llegarme noticias de que se estaba repartiendo por un grupo de personas un periódico, una publicación que se llama El Ciudadano, y te puedo asegurar que el Partido Socialista no tiene nada que ver. Aunque... ¿No me repasaste, ¿no? No, muchísimo menos, muchísimo menos, porque además, bueno, con mejor o peor gusto eso cuesta un dinero y te puedo asegurar que nosotros no tenemos nada que ver, aunque la verdad es que salimos bien parados en la opinión que el ciudadano tiene con respecto a la gestión de esta alcaldesa en el tema de Gibraltar y de los trabajadores de Gibraltar. Pero no, no, nosotros no hemos tenido nada que ver, aunque me dicen que están inundando la línea con esa publicación. Bueno, tengo que decir que quien haya hecho esto, que son movimientos ciudadanos, tengo entendido, pues te quieren un montón. Te quieren un montón porque está claro que te dedican parte de la publicación reconociendo el trabajo realizado y advirtiendo, cuida tu voto, cuida tu voto, no sé exactamente qué es lo que dice, porque si quieres a la línea, cuida tu voto. Esa es una frase muy interesante que pueden aplicarse a cualquiera de los partidos, ¿no? Pero si tú lees el contenido, está claro que esto es del colectivo de Parado, seguro. Son ellos quienes lo están repartiendo, están intentando ponerme ahora en contacto con UCEDA, no lo localizo por ningún lado, pero bueno, si lo está escuchando, que sepa que enhorabuena por este trabajo, ¿no? Bueno, es verdad que el conflicto de Gibraltar y la posición del Partido Popular con respecto al conflicto de Gibraltar ha hecho que yo tenga mis detractores y mis seguidores, gente que ha alabado la gestión o la postura, ¿no? En algunos casos valientes, según ellos mías, y en otros casos, pues gente que me ha visto como la antipatriota, ¿no? O la antiespañola. Y eso no ha dejado indiferente. Es verdad que ha sido un conflicto que no ha dejado indiferente a nadie, pero en el que yo siempre he dicho que los trabajadores españoles allí se podían haber jugado mucho si a ambos lados de la verja, en el caso de Fabián Picardo y en mi caso, pues no hubiesen encontrado la complicidad de saber que esto era una partida que se estaba jugando desde Madrid y en el que los linenses no teníamos nada que ver. Como siempre me vas a dejar que te haga las preguntas que yo considere, ¿verdad? Las que quieras, como siempre. Pues la primera yo creo que es importante. ¿Qué es lo que teme de esas elecciones? Vamos a ver. Evidentemente, todos vamos a unas elecciones con la ilusión de ganar y demás. Pero, ¿qué es lo que más te preocuparía que ocurriesen estas elecciones? Pues quizás lo que más me puede preocupar por el futuro y la estabilidad de la ciudad sería un gobierno de inestabilidad que no fuese capaz de poner en lo alto de la mesa determinados pactos por encima de los partidos. Porque además lo he vivido, lo viví en el primer año de mandato en el que el partido andalucista en Izquierda Unida habían entrado a formar parte del equipo de gobierno y en el que las mociones de censura planeaban siempre sobre este equipo de gobierno donde los empresarios cuando venían y los inversores cuando venían a plantear un proyecto temían siempre el que, bueno, ¿será siendo alcaldesa la semana que viene? ¿Estará la alcaldesa dentro de un mes? Esa inestabilidad es la que verdaderamente me preocupa. El que no seamos capaces de constituir un gobierno sólido, con fuerza y con garantía para afrontar los próximos cuatro años, que además es muy duro. Los próximos cuatro años son muy duros. Por eso yo animaría a todo el mundo a que participara. Yo creo que el 24 de mayo tiene que ser el día en el que los linenses muestren con su voto pues el apoyo a que tengamos cuatro años de estabilidad. El Partido Socialista se ha reunido, se ha sentado con alguien, ha valorado el tema con otro partido, que en un momento dado, si no se sacara la mayoría absoluta, sería necesario, podría ser necesario para dirigir, para conseguir esa estabilidad. Nosotros ni abiertamente ni a escondidas, no nos hemos reunido con nadie. Porque nadie ha querido o porque vosotros habéis intentado lanzar la sonda, ¿no? A ver cómo respira la gente, ¿no? Bueno, yo creo que no es tiempo de eso. Al menos el Partido Socialista está centrado en su campaña, en los actos que me quedan esta tarde, en participar en tu programa, al que agradezco como siempre la invitación y que podré estar aquí un rato hablando del futuro y del trabajo que hemos realizado y el que pretendemos realizar. Mañana, que va a ser nuestro día último de campaña, y a partir de ahí no nos planteamos nada que no sea a partir del resultado del próximo domingo. Estamos centrados en eso y dependiendo del resultado, bueno, pues va a dar un poco el rumbo, va a marcar un poco el camino sobre si estaríamos dispuestos o no estaríamos dispuestos, en qué condiciones estaríamos dispuestos. Por lo tanto, yo creo que habría mucho que hablar. Bueno, descartando ya a aquellos que tienen un candidato que quiere ser alcalde, pero que si no lo es, se va a su casa y que tampoco va a pasar con nadie. Entonces, bueno, ante ese panorama queda descartado. Así que, bueno, habría que esperar a ese resultado para analizar el panorama que nos encontraríamos a partir del 24 de mayo. Hay un grupo de alumnos de algunos institutos de la línea que han hecho una acuestación y el alumnado considera el peso de ganador en todos los sentidos. Posiblemente necesitado de pactar con alguien, Osdán, que caminaría de la mano junto a la línea 100%. Izquierda Unida, con una confrontación enorme, parece ser que no sacaría nada, y el Partido Popular que se ve muy debilitado por la gestión o por la nula gestión que se ha venido realizando. Yo lo he criticado muchas veces porque han mirado para otro lado cuando la línea está pasando verdaderos apuros, como el tema de Gibraltar, por ejemplo, ¿no? En definitiva, yo creo que con ese tipo de conductas lo que se consigue es que la gente mire de otro lado y en este caso parece ser que puede ser la... Yo creo que nosotros, el Partido Socialista, en estos cuatro años, si algo ha tenido claro, ha sido que hemos antepuesto los intereses de la línea. Cuando yo he hecho una defensa de los trabajadores españoles en Gibraltar, no estaba defendiendo las conductas de Gibraltar, en las que siempre he dicho que se puede llegar hasta a discrepar, para discrepar desde el diálogo sin afectar a tu gente, porque a ver qué patriota permite que se estén perjudicando a 8.000 españoles que son los que se ganan la vida allí. Pero a partir de ahí, yo creo que nosotros hemos mantenido una postura, que yo creo que ha sido una postura valiente, en la que ni siquiera hemos seguido directrices de partido, hemos seguido la directriz de ser linenses, de mirar y pelear por la línea y defender ante todo el diálogo, ante la cerrazón del Partido Popular. Aquellos que puedan ver el debate de 8 Televisión esta noche, les adelanto que ya en el debate, Nacho Macías decía que las colas eran mentiras, que eran milongas mías y que habían existido toda la vida. Entonces yo en ese debate además le decía que por dónde había salido esa mañana, porque desde luego que de la línea no, porque yo que había salido de mi casa, iba rumbo a Cádiz, la cola llegaba más allá del Colegio Carlos V. Y además había compañeros que estaban en la cola mandándome mensajes, trasladándome la barbaridad que estaba suponiendo la espera para poder entrar en Gibraltar. Por lo tanto, ante ese mirar hacia otro lado, se puede explicar que la gente vea que el Partido Popular no es el partido político que representa los intereses de la línea. Porque cuando ha habido que hacer una defensa clara de los linenses, ha mirado para otro lado, sin importarle nada, anteponiendo las políticas que desde Madrid les estaban marcando y dejando a un lado incluso a aquellos que se estaban y se están ganando el pan allí en Gibraltar. Mucho, que son muchos. Mucho. Afortunadamente seguimos teniendo en la fábrica ahí, ¿no? Y eso es bueno, por lo menos para la línea, ¿no? Es bueno y es malo. Porque hay que defenderlo. Es bueno, claro. Es bueno porque alivia, pues ya ves tú, a casi 8.000 familias. Pero desde luego nosotros querríamos que el Partido Popular hubiese peleado por una carta económica especial o por una singularidad de la línea que hubiese permitido la creación de puestos de trabajo y no tuviesen que ir a trabajar a Gibraltar, sino que ese trabajo lo hubiesen encontrado en la línea o en el campo de Gibraltar. Y para muchos de ellos pues no es agradable. Pero afortunadamente tenemos a esos miles de trabajadores allí ganándose el pan de cada día y yo creo que eso era el principal objetivo sobre el que debíamos de velar además de fomentar el diálogo. Yo creo que los socialistas y de algo hemos dado muestra es desde la discrepancia sentarnos a hablar. Pasó con el conflicto pesquero. Cuando se cierra la sin razón y ni uno ni otro quería buscarle una solución a los cientos de pescadores de la Tunara que se ganaban el pan yendo a esa zona a pescar. Bueno, pues de ahí volví a salir yo un poco en mediación para que pudiéramos de nuevo volvernos a sentar en una mesa y que aquello se rebajara la tensión. Por lo tanto en ese aspecto nosotros lo hemos tenido siempre claro. Hemos demostrado en estos cuatro años cuál ha sido nuestra gestión, cuál ha sido nuestro trabajo. Otros desde luego no pueden decir lo mismo. En este estoy volviendo al ciudadano el periódico que ha salido hoy a la calle y no solo hablan de Gemaraújo hablan también de Ignacio Macías. Ignacio Macías la doble cara del policía que quiere ser alcalde de la línea donde se encuentran una serie de situaciones que evidentemente no benefician a nuestro pueblo. Y vuelve a incidir en que el único voto posible es el voto de la continuidad, el voto de la tranquilidad. Porque se supone que debe de ser prioritario que este pueblo no sufra un revés como ya se sufrió en su día y que siga gobernando el Partido Socialista. Yo esta mañana perdona Rafael que te interrumpa porque es verdad que a veces en estos cuatro años se te olvidan cosas y no te acuerdas con detalle de todo pero yo esta mañana comentaba hemos estado esta mañana visitando el puerto de la Tunara con el patrón mayor con Juan Morente he estado viendo y charlando allí con los pescadores que tenían gran parte de la flota amarrada por el levante fuerte que está soplando y bueno nada más que habían sacado concha fina y charlando un rato con ellos se me venía a la memoria contándole yo a Juan Morente de hay que ver los cuatro años que hemos pasado con el tema de Gibraltar Juan y recuerdo yo una reunión a la que y recordaréis todo además porque salió en prensa una reunión en la que estuvimos en Madrid con el secretario de pesca en la que estuvo José Nacio Landaluce estuvo representante del Ministerio de Defensa del Ministerio del Interior de Exteriores del Ministerio de Agricultura y Pesca y en esa reunión en la que yo iba un poco para apoyar la defensa de los pescadores de la línea recuerdo que me sentaron a un señor al lado y cuál fue mi sorpresa cuando estaba hablando en la que de buenas a primeras empecé a escuchar mi voz y claro me quedé callada y empecé a escuchar mi voz miro hacia el lado y resulta que tenía un señor grabándome y en vez de darle al pause se equivocó y le dio al play y empecé a escuchar mi voz y claro mi cabreo fue monumental porque decía es la primera vez como alcaldesa que asisto a una reunión a un ministerio y me estáis grabando era yo lo decía de broma vosotros recordaréis la tía la de Mortadelo y Filemón pues allí era la tía porque además es que me llevó a decir es que no me da tiempo a escribir bueno pues esa falta de respeto la de convocar a las distintas cofradía de pescadores y no convocar a la alcaldesa el ofrecerle diálogo al subdelegado del gobierno y no citarme el decir que quiero colaborar con policía local para evitar las colas de los camiones y decirme que no que no es competencia mía el decirles tengo terrenos que pueden aliviar el número de carriles y el decirme que no bueno pues yo creo que al final eso al Partido Popular le tiene que pasar factura Miguel si yo quería postear una cosita más aparte de todo lo que ha dicho Gema yo creo que en tiempos de campañas electorales todos los partidos decimos las cosas que queremos hacer es lógico que sea así unos con más credibilidad que otros efectivamente y esa credibilidad te la da precisamente el trabajo que tú hayas hecho ya no solo en los últimos cuatro años sino a lo largo de mucho más tiempo y no solo desde los gobiernos locales sino también desde los que tu partido ha tenido ocasión de ostentar como puede ser el gobierno de la nación el Partido Socialista los linenses lo recuerdan bien ha sido impulsor de iniciativas que favorecían las relaciones con Gibraltar que intentaban dar pasos que suponían un cambio cualitativo en esas relaciones y los acuerdos de Córdoba fue un logro que no se pueden olvidar que era un paso de gigante para conseguir una serie de avances que permitían realmente una culminación de colaboración como nunca se había visto con Gibraltar y con el Reino Unido y se creó un foro de diálogo para que hubiese la participación no solamente de los dos grandes de los gobiernos que representaban a los dos grandes interesados que son los gobiernos del Reino Unido y de España sino para que hubiera participación también de las personas que estamos afectados por la cercanía y por la situación geográfica en la que estamos y el PP tiene también en su haber en su mochila sus actuaciones la más reciente la está relatando ahora Gemara Ujo pero una cosa fundamental que hemos repetido hasta la saciedad y que yo escucho ahora también decir a Nacho Macías es lo de la recuperación de la Carta Económica Especial pero si la quitaron ustedes ¿cómo se puede tener tanta desfachatez para prometer que se quiere conseguir una cosa que su propio partido se cargó? Entonces bueno ahí están los deberes de uno y los deberes de otro y ahora los lineses pues tendrán que yo creo que consensas de llegar a la conclusión de que unos han apostado por las buenas relaciones con Gibraltar y otros han apostado por cargarse esas relaciones que unos hemos apostado por una simbiosis en la que yo creo que podemos beneficiarnos los dos porque también Gibraltar necesita de nosotros no solamente nosotros de Gibraltar ¿cuál es el motivo entonces? porque uno hace la la descripción de la situación pero al final sale la pregunta bueno ¿por qué? ¿por qué no quieren que esto vaya bien? ¿por qué no quieren que sea fácil el paso por la frontera? pues muy sencillo bueno a mí se me ocurre una respuesta muy sencilla porque el Partido Popular necesita ese enfrentamiento para justificar y para mantener ante sus votantes más radicales un elemento clásico y característico de su discurso de siempre del discurso de siempre de la derecha de ese discurso patriótico de España una grande y libre y estos son unos invasores ya sabemos que hay un contencioso ahí pero y Gemma lo dijo muy claro una vez también en televisión ¿por qué se tienen que perjudicar los linenses de eso? que mientras se resuelve o se llegan a otros acuerdos a esos altos niveles ¿por qué la gente de aquí tiene que estar pagando el pato? ¿por qué los más débiles tienen que ser siempre los que paguen los platos rotos? bien las señales horarias me indican que tengo que irme un ratito a dar un paseo por los escaparates pero rápidamente estamos aquí de nuevo con nuestra alcaldesa y alcaldable por el Partido Socialista Gemma Araújo que seguro que tiene más cosas que contarnos La Línea FM es música cultura entretenimiento deportes verdadero servicio público en el 100.2 de tu dial La Línea FM tu radio Fíjate tú la labor que se ha hecho en pro de las relaciones con Gibraltar que a la alcaldesa la situaban en un alto puesto del gobierno de Gibraltar una por una parte y por otra decían que era la amante de Picardo o sea que fíjate tú lo que se ha llegado a decir durante estos cuatro años la verdad es que con el tema de Gibraltar se suscitaron tal tipo de críticas que yo creo que incluso se pasó una línea la que nunca se debe de pasar en un político que es el insulto la descalificación personal además por el hecho de ser mujer yo siempre ponía el mismo ejemplo a Juan Carlos Ruiz nadie le atribuía un romance con nadie en mi caso por el hecho de ser mujer tenía que tener algún tipo de relación y lo único que he hecho siempre ha sido defender los intereses de los linenses aún así todavía sigo recibiendo por debajo de la puerta de mi casa distintos panfletos en los que me recuerdan el colonialismo la postura de Picardo o fotos con Picardo conmigo o sea que pero bueno yo la verdad que me acuesto todas las noches muy tranquila sabiendo que he defendido los intereses de los que son mi gente de los que son mis vecinos que son muchos los padres de familia que están ganándose el sueldo allí que son muchos los linenses que trabajan allí en todo tipo de trabajo alguno de servicio otro de atención a mayores otro como enfermeros como médicos como ingenieros como informáticos y además yo siempre he defendido las buenas relaciones de la línea con Gibraltar para las cuestiones en las que no estemos de acuerdo para eso están los gobiernos que los gobiernos se las entiendan como quieran pero desde luego que cuando miren a Gibraltar no miren perjudicando a la línea ni a la buena vecindad entre los gibraltaleños y los linenses hay un dicho también popular que está rondando prácticamente todos los círculos y es que dice que si las diferencias de Gibraltar con España o España con Gibraltar la trataran directamente desde el ayuntamiento de la línea ya no habría de diferencia por lo que se ha visto vamos a ver que no serían tan graves como se están consiguiendo que sean pero además es que yo creo que hay una cosa clara el contencioso de Gibraltar tiene más de 300 años y no se ha arreglado no se va a arreglar porque los intereses de cada una de las partes son distintos lo que debemos es de ser capaces de sentarnos en una mesa y poner los intereses de las personas por encima de cualquier otra cuestión por eso cuando se empieza a hablar de la creación de las mesas ad hoc en la que iba a estar el gobierno del Reino Unido el de España Gibraltar y la mancomunidad de municipios yo fui la primera en decir la línea quiere estar no yo no es en Marajujo porque yo puedo estar ahora o no puedo estar en el futuro la línea el alcalde o alcaldesa de la línea debe de estar sentado en esa reunión porque cualquier decisión que se tome con respecto a Gibraltar siempre nos va a perjudicar o a beneficiar por lo tanto yo quiero que me oigan qué es lo que podemos hacer en turismo yo quiero que me oigan cuáles pueden ser el trabajo conjunto que podemos hacer en deporte pero es que alguien me puede decir si es normal que Gibraltar haya tenido que estar pagando para irse a jugar a Faro Portugal teniendo un estadio a 100 metros así es un estadio que además ellos garantizaban su remodelación alguien me puede decir que me explique alguien desde Madrid en qué perjudicaría en el conflicto de Gibraltar que Gibraltar viniera a jugar a la línea que nos llenáramos de escoceces o del equipo que le tocase y que llenásemos no sólo los hoteles de la línea sino que no habría en todo el campo de Gibraltar hoteles para cubrir esa demanda y que además nos encontrásemos con un estadio municipal nuevo alguien me puede decir en qué perjudica eso en el contencioso o alguien me puede decir qué problema suscitaría que los cruceristas que llegan a Gibraltar que Gibraltar pasen de dos a tres horas en la línea eso se está intentando ahora se está intentando claro lo que pasa que es lo que yo comentaba he comentado últimamente para que los radio oyentes no lo conozcan hemos creado una mesa de trabajo de turismo con el ministro de Gibraltar con los turoperadores de Gibraltar para que los cruceristas que llegan a Gibraltar que ya han visto varias veces las excursiones que allí se les ofrece pues puedan venir a la línea y en la línea empezamos a trabajar en distintas rutas turísticas como podía ser visita de la plaza de toros del museo taurino Pepe Cabrera un espectáculo de flamenco poder incluso tener un club de playa para aquellos que quieran tomar el sol visita de los búnkers de nuestros monumentos del comercio del mercado vale eso sería una visita de estancia de dos o tres horas en la ciudad el crucerista que llegue a Gibraltar y se pase de las tres horas que va a estar en la línea dos en cola no vuelva a venir más en su vida porque la idea además fundamental era la de que con trenecitos como los que hemos tenido paseándose por la línea se pudiesen montar se les hacía el recorrido e iban parando por la ciudad en eso es en lo que se ha estado trabajando con el compromiso de que esas excursiones se incluirían en el paquete de excursiones que se les oferta a los turoperadores de crucero pero me dirán a mí si en esa cola van a estar dos o tres horas o una hora inviable imposible por eso yo siempre he apelado a que esa singularidad de la línea suponga un planteamiento preferente un trato preferente que yo no estoy diciendo que no haya control que debe de existir control pero estos días también lo hemos visto decía se han habilitado cuatro carriles pero si los cuatro carriles se convierten en dos y en los dos me encuentro al mismo guardia civil de antes esa criatura tiene que hacer el mismo trabajo multiplicado por tres tendremos que aumentar el número de efectivos si verdaderamente queremos darle fluidez a ese número de carriles porque si no lo que formamos es un embudo bueno pues ahí es donde está la voluntad si verdaderamente existiese voluntad estos problemas estarían en vías de solución que yo no digo que arreglado vamos a darle un margen de confianza pero desde luego si en vías de solución procurando lo mejor para los linenses yo invitaría a la ciudadanía que se pasase que yo creo que la conoce todo el mundo todo el mundo a partir de las siete de la mañana un paseito por el paseo marítimo que es muy saludable y van a ver ustedes si hay cola o no hay cola llegan hasta Mondejar o al Príncipe Alfonso las colas para entrar en Gibraltar yo creo que esta es fuerte esta mañana a las siete de la mañana estaba completamente repleto de vehículos ¿qué pasa aquí? ¿dónde está la mano del gobierno que quiere? en fin bueno pues yo creo que se están equivocando hay elecciones municipales y están pegando en ese sentido con lo cual se acuerdan de quien se acuerdan ¿no? y entonces pues muy bien ellos sabrán Gemma ¿hay algo que te haya quedado por hacer? yo sé que habéis hecho un montón de cosas en esta campaña habéis estado en todos los sitios o habéis intentado comunicar con el ciudadano de todas las maneras ¿qué es lo que no has podido hacer? me quedan muchas cosas que ya no va a tiempo yo tengo esa sensación porque estos cuatro años yo marcaría casi dos etapas diferencias una primera etapa en la que intentábamos gestionar con el bombo la manifestación los scratches el desalojo de pleno las manifestaciones los impagos de nómina y así se mal gestionaba y otra etapa en la que ya se pone al día en la nómina se empiezan a regularizar los pagos y que cuando nos venimos a dar cuenta pues quedaba prácticamente un año y medio para que terminara este mandato y sí que tengo la sensación de que se me han quedado muchísimas cosas por hacer por eso yo pido y necesito cuatro años más para poder llevar a efecto el proyecto que el Partido Socialista tiene en la línea pues se me quedan cosas como la relación de puestos de trabajo que está finalizada pero que no he podido llevar a pleno porque falta todavía el informe del interventor había que convocar un pleno extraordinario y urgente y bueno y la urgencia no estaba justificada así que será una de las primeras cosas que haga si soy alcaldesa a partir del 24 de mayo se me queda pendiente además gestionado ya con la empresa el plan de asfaltado en la que bueno nosotros hemos tapado boquete con asfalto que no es el plan de asfaltado el plan de asfaltado es otra cosa se me queda pendiente la inauguración del Museo Cruz Herrera que he visitado que he visto que es lo que le tenía lo que le quedaba pendiente pero no hemos hecho una inauguración de cara a todos los ciudadanos que es lo que yo quiero y es lo que me gustaría hacer a partir del 24 de mayo abrir las puertas de par en par de ese edificio que no sabéis lo que nos ha costado recuperar terminarlo hablar con la familia el otro día lo comentaba con Amparo Cruz Herrera la nieta de Cruz Herrera porque una de las de las primeras de los primeros contactos que tuve con ella desde luego fue muy desagradable porque ella entendía como que yo no estaba dispuesta a continuar con la obra y la verdad es que me he hecho una reprimenda en público importante a partir de ahí le fuimos sí sí y luego sin embargo bueno yo creo que le demostré con crece que no solo lo quería sino que ha sido un edificio que ya era señorial y que ahora ha quedado espectacular y que van a disfrutar desde los más grandes a los más pequeños y la verdad es que si me voy con la ¿costará dinero entrar? ¿perdón? ¿costará dinero entrar? que yo sepa no en principio ahora mismo no ¿sabe quién depende? nosotros ahora mismo estamos gestionándolo con la Junta de Andalucía con la red de museos porque va a haber una parte de exposiciones itinerantes que vamos a gestionar con la Junta y bueno en principio la verdad es que ni siquiera lo hemos valorado estamos todos tan ensimismados intentando últimas que esté listo y preparado porque además hay tal cantidad de cuadros de José Cruz Herrera que nuestra idea es incluso ir cambiándolos porque ahora mismo están divididos los retratos los desnudos la época árabe los primeros cuadros de Cruz Herrera pero hay tanto guardado bueno y hay también algunas preciosidades como un biombo espectacular de Cruz Herrera que cuando llegamos nosotros nos lo encontramos que lo habían tirado y la habían limpiado con lejía le habían dado con un paño con lejía y se ha tenido que restaurar eso y muchas otras cosas que se han tenido que restaurar por el mal estado y el abandono porque además todos recordaréis que la gente ya no tiene memoria pero cuando yo he hecho la vista atrás no sé si recordaréis si no yo lo recuerdo los cuadros de Cruz Herrera estaban embalados en la casa de la cultura en un sitio en el que no estaba ventilado lleno de humedad y la principal preocupación de la familia cuando llegamos era que esos cuadros se podían estropear y que algunos de ellos tenían un valor incalculable bueno pues a día de hoy están colgados con su vigilancia con su aire acondicionado con su temperatura con sus filtros para que la luz no los estropee por lo tanto si me voy me voy bueno me voy termino termino este mandato termino 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 el mandato con esa sensación de que se me han quedado cosas por hacer pero como estoy trabajando para que el 24 de mayo los linenses vuelvan a depositar la confianza en este en este equipo de personas de hombres y mujeres que van conmigo con la candidatura espero poder terminarla en los próximos 4 años has hablado antes del esfuerzo que hubo que hacer para pagar esas nóminas y aquí se ha dicho que el ayuntamiento de la línea está embargado por ese esfuerzo porque ese dinero que se utilizó fue un adelanto de se tardará muchísimo tiempo en pagar ¿cómo va eso? ¿el ayuntamiento de la línea está embargado siempre? no, no hace mucho tiempo porque además lo que se refieren es a la PIE yo creo yo no he conocido la PIE sin esta embarga y en los gobiernos anteriores bueno, todos recordaréis que la política de Juárez era intentar llegar a acuerdos con la seguridad social y hacienda cobrar parte de la PIE volvía a incumplirlo volvían a retener los la PIE y así iba intentando subsistir hasta que finalmente no vio nada de la PIE vamos a ver el tema del decreto al que nosotros nos hemos acogido en la que hemos tenido que hacer los deberes hemos rebajado un 5% el complemento específico hemos rebajado en más de 110 personas el capítulo 1 hemos hecho una contención del gasto hemos reducido capítulo 1 capítulo 2 todos esos deberes que hemos hecho para llegar a un plan de ajuste que a nadie se le escape que ha sido un caramelo envenenado del Partido Popular porque esta no era una medida para el ayuntamiento de la línea era una medida para la gran mayoría de ayuntamientos que en su mayoría estaban gobernados por el Partido Popular y que le estaban exigiendo a Montoro una medida para poder seguir viviendo pero en el caso de la línea un ayuntamiento que tiene la limitación de ingresos que tiene si ese adelanto del dinero que era un adelanto que hay que devolverlo no llevaba se ha devuelto más de la mitad si, si casi más de la mitad si eso no conllevaba una financiación directa con un banco que nos concediera el préstamo para poder ir devolviéndolo como pudiéramos volvíamos a estar otra vez en las mismas volvíamos a estar en las mismas por lo tanto lo que nosotros reivindicamos es que haya un trato preferente singular a nuestro municipio es que nosotros no podemos ser comparativos con otros municipios ni de la provincia ni de Andalucía porque tenemos una realidad que es la que nos marca nuestro día a día que es Gibraltar tenemos unas circunstancias económicas unas limitaciones geográficas y tenemos unas dependencias y lo que queremos nosotros no queremos limosna y no queremos subvenciones lo vuelvo a decir queremos que el Estado haga un estudio de por donde nuestro municipio tiene capacidad de desarrollarse con una zona franca pues adelante como municipio turístico pues adelante pero con facilidades como municipio prestador de servicios hagámoslo pero que lo estudien y que estudiemos también una financiación correcta a través de una entidad bancaria de un banco que sea capaz de prestarnos aquellos que podamos devolver si no nos negamos a pagar pero si desde luego esto no puede querer ser café para todos y que ahora digan no es que se ha pagado gracias al dinero del gobierno de España no, no el gobierno de España nos ha retenido la carta económica especial que fue quien la quitó durante muchísimos años no ha sido capaz de revisar nuestra financiación cuando los municipios nos hemos quejado diciendo que queríamos una financiación justa a las competencias que asumimos nos sacan una ley de autonomía local que hemos tenido que recurrir en el tribunal constitucional porque elimina competencias pues como la del centro de planificación familiar que nosotros hemos querido mantener o la de los centros de atención a la mujer que también había querido eliminar por no hablar de que había otras competencias como educativas o de asuntos sociales que directamente decía que las asumía de la Junta de Andalucía pero sin financiación nosotros sí estábamos de acuerdo con una nueva ley de financiación de las corporaciones locales pero desde luego no con la financiación que pretende el Partido Popular que es incluso la de eliminación de algunos municipios por lo tanto a partir de ahí ha sido un caramelo envenenado y claro el ayuntamiento de la línea mientras no tenga esa financiación especial va a tardar mucho tiempo en que de nuevo vuelva a poder recuperar la pie siempre y cuando seguridad social y hacienda no se pongan de acuerdo para darnos un tratamiento de diferencia cinco minutos para decir lo que consideres que tienes que decir lo que se te haya podido quedar en el tintero o sencillamente abrirle los ojos al resto de los linenses que no lo tienen todavía bueno pues yo sí quiero pues trasladar el trabajo duro durísimo que hemos hecho en estos cuatro años y pedirle la confianza a los ciudadanos porque como decía antes nos han quedado muchas cosas por hacer y además nuestra principal preocupación es que ahora que hemos tomado las riendas de una situación que iba a la deriva pues pueda volver a torcerse el 24 de mayo los linenses tienen una oportunidad magnífica de participar de ir a votar de que aquellos jóvenes que no lo han hecho nunca lo hagan por primera vez y lo hagan en conciencia votando aquella opción que es la que más ha defendido a los linenses en estos cuatro años aquella opción que no ha aparecido hace dos días que no ha estado mirando para otro lado ni que ha estado viendo la película sentado desde el patio de butacas sino que estaba remangado a veces con el agua hasta el cuello y sacando fuerzas para poder salir adelante a esos linenses que tienen esa oportunidad este domingo yo le apelaría al voto útil a que se animen a votar bueno y en este caso por supuesto yo creo que el partido socialista es el que ha presentado el programa electoral más realista oyendo a las personas recogiendo las iniciativas de ellos sabemos cuáles han sido nuestros errores cuáles son nuestras deficiencias qué tenemos que mejorar porque estoy en la calle y me lo dicen los ciudadanos día a día pero también sé cómo podemos mejorar la situación como digo yo tengo al mejor de los equipos me siento arropada y con más fuerzas que nunca para seguir peleando por la línea sé que nosotros hemos sido los mejores defensores de esos miles de trabajadores que cruzan a diario Gibraltar sé que hemos defendido como nadie aquellas inversiones que hemos tenido reclamar administraciones que a veces no eran las de nuestro mismo color político y otras sí y no nos hemos cansado de pelear con la Junta de Andalucía hasta que se reanudó las obras del hospital y lo vamos a seguir haciendo y como anteponemos los intereses de los linenses y peleamos por los intereses de los linenses yo les animaría a que el próximo domingo vuelvan a depositar la confianza mayoritaria en el Partido Socialista muy bien pues Gemara Ujo Miguel Tornais Javier García muchísimas gracias por haber estado aquí por haber aprovechado esta hora que evidentemente la podrían haber aprovechado otros partidos hubiese sido una hora habría sido más tiempo pero para decir la última palabra ante estas elecciones que ya tenemos aquí encima el domingo espero que esté todo listo ya todo previsto para ¿cuántas mesas vamos a tener? ahí creo que 77 mesas bueno hemos crecido en cuanto al número de mesas el 7 es un número bonito hay quien se quiere cargar pueblo y nosotros crecemos en mesas que está bien crecemos crecemos que viene a pelear por la línea que no quepa la menor duda a nuestra alcaldesa pues enhorabuena por esa campaña tan en principio tan delicada porque habéis procurado no pisar a nadie eso es importante y en este caso pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos contado cosas que yo creo que el pueblo tiene que saber muchísimas gracias gracias a ti como siempre por la invitación siempre estoy encantada de venir y además sabes que me encanta que me hagas las preguntas que quieras me preguntas siempre lo que tú entiendes oportuno y yo estoy siempre yo de política no tengo ni idea pero soy de la línea de la línea pues por eso me encanta y bueno y la verdad es que satisfecha por venir aquí y por lo menos trasladar cuál es mi opinión te voy a coger la palabra si el lunes a esta hora de la tarde habéis terminado las celebraciones te espero aquí y valoramos venga y ahora ya lo voy a llamar además porque no sé me han fallado pero yo estoy dispuesta sabes que siempre yo sí yo no tengo ni tengo miedo a enfrentarme a nada porque además siempre voy con la verdad por delante con la gestión que me avala y por supuesto no tengo ningún inconveniente pues lo mismo que si nuestros compañeros quieren haremos algo especial el domingo con el tema de las elecciones haciendo un programa especial en directo por todos los sitios que podamos el lunes pues claro venimos otra vez por supuesto que sí no hombre por si hay que venir si no yo te digo si habéis terminado la celebración pase lo que pase hay que venir porque además a mí ya me conoces me gusta dar la cara y estaré satisfecha con el trabajo que hemos hecho hasta ahora pase lo que pase hombre si ganamos mejor mejor no pues nada muchísimas gracias estuvo José Antonio con Fernando Cervera en el control les hablo encantado hasta la próxima la línea FM es música cultura entretenimiento deportes verdadero servicio público en el 100.2 de tu dial la línea FM tu radio